Hola que tal amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a tocar la canción para tu amor de Juanes Como les había prometido voy a ir subiendo también estas canciones de Juanes Que bueno son un tanto más complicadas Ya subí la de Es Por Ti Que bueno es más sencilla para principiantes Esta canción es un tanto difícil Estuve viendo el video original, el video es en vivo Para poder sacar las notas lo más fiel posible Lo que me di cuenta es que usa muchos ejillos en la canción Así que bueno decidí usar mi capotraste Para hacérselos de una manera más sencilla y menos cansada Bueno vamos a comenzar con la canción Muy bien como les comenté anteriormente Vamos a utilizar nuestro capotraste Y lo vamos a posicionar en el primer traste Vamos a empezar con el intro que bueno va a ser lo mismo para las estrofas Para el intro vamos a utilizar algunas variantes en las notas Para darle el sonido como se escucha en la canción Vamos a utilizar como base Sol Pero también vamos a utilizar esta variante de Sol Y esta otra En Mi vamos a utilizar Mi séptima Y también Mi séptima Con esta variante La menor Y vamos a utilizar Un bajeo En lo que es Sol Y vamos a utilizar Re Y esta variante también de Re Lo que vamos a hacer para la canción Es que vamos a utilizar Este método Que bueno sería Ir jalando las cuerdas Lo que hacemos es que las Lo que hacemos las oprimimos Y las soltamos Ok Lo voy a hacer primero muy despacio Y después un poco más rápido Para que vayan agarrando práctica La parte del inicio nos quedaría de la siguiente manera Lo que hacemos es que vamos a utilizar Para lo que es la parte de la estrofa Vamos a utilizar este mismo arreglo Lo que es toda la parte de la estrofa Entonces la primera parte de la estrofa Nos va a quedar de esta manera Ok Después vendría lo que sería La parte del precoro Y para la parte del precoro Vamos a utilizar Do Y bueno Y también vamos a utilizar Un arreglo Que lo vamos a hacer de esta manera Lo que hacemos es Cuerda al aire Segundo traste Cuarto traste Ok Lo que es la parte Del precoro Nos va a quedar de la siguiente manera Ok Volvemos a repetir estrofa Pero ya para darle Pero ya para darle un poco más De entrada a la canción Lo que hacemos Es que ya vamos a utilizar Un rasgueo Y bueno Y lo vamos a hacer También muteando las cuerdas Y el rasgueo nos va a quedar De esta manera Ok La parte de la segunda estrofa Nos va a quedar así Ok Y luego viene Lo que sería otra vez El precoro Lo hacemos con el mismo rasgueo Que les enseñé ahorita Y ya después pasaríamos A lo que viene El coro Bueno como se dan cuenta Es una canción que presenta Muchos matices en los acordes Originalmente lo hace El sin capotraste Pero bueno Es bastante difícil Para los que van empezando La guitarra Hacer este tipo De acordes especiales Con los cejillos Ya que requiere Mucha fuerza en los dedos Y tener los dedos Muy largos Es por eso Que se los enseñé De esta manera Las notas son exactamente Las mismas Lo único que hicimos Fue transponerlas Con el capotraste Para que sea De una manera Más sencilla Ya saben Que si tienen dudas Comenten Suscríbanse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente A su correo Eso sería todo Por el día de hoy Cuídense Chao